Este jueves la dictadura excarceló de forma unilateral a 51 presos políticos y alega que en las cárceles sólo quedan 91 reos de conciencia. Sin embargo, según la Alianza Cívica y el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos, en este momento todavía hay 183 presos políticos en las cárceles. Mientras tanto, 452 presos que han sido excarcelados se encuentran bajo el régimen de arresto domiciliar. De manera que después del asesinato de Edi Montes en la cárcel se contabilizan 634 presos políticos más otros 101 perseguidos y desaparecidos cuyo paradero no se conoce. Para un total de 736 personas víctimas directas de la cacería política y la represión del régimen. Ortega se comprometió a liberarlo a todos en un plazo máximo de 90 días que vence el 18 de junio. O sea que dentro de 16 días deberían recuperar plenamente sus derechos políticos y a esta fecha no ha liberado a ninguna persona y los mantiene como rehenes hasta el último momento. Entre los reos que mantiene en la cárcel están los periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubao, criminalizados por ejercer el periodismo en un acto de venganza política. Pero además están presos los principales líderes de la protesta cívica. Los dirigentes universitarios Amaya Coppens, Victoria Obando, Edwin Carcache, Nairobi Olivas, Bayron Corea, Kevin Espinosa y Hansel Vázquez. La dirigente de los comerciantes del mercado oriental Irlanda Jerez. Los dirigentes del movimiento 19 de Abril de Masaya, Yubran Suazo y Cristian Fajardo. El periodista Marlon Powell y Olesia Muñoz de Nijinomo. Los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena, Lener Fonseca y Freddy Navas, condenados sin pruebas a más de 200 años de cárcel por un delito que no cometieron. Los exmilitares Carlos Brenes y Tomás Maldonado. El exdiputado liberal de Acoyapa, Nardo Sequeira. Y además de los líderes de la protesta, también hay presos políticos a los que se le atribuyen delitos comunes en casos emblemáticos de crímenes que están en la impunidad, como el asesinato del periodista Ángel Gaona en Bluefields, porque condenaron sin pruebas a los jóvenes creol Brandon Lobo y Glenn Slate, originarios de Bluefields. O el asesinato de Roberto Carlos García Paladino, hijo de crianza de Francisco Chico López, por el que condenaron sin pruebas a los jóvenes Juan López, Michael Peña, Fernando Ortega y Rommel Guillén. Un caso que abordaremos más adelante en este programa. Estos 26 reos de conciencia, que forman parte de un núcleo de más de 50 rehenes a los que más teme la dictadura por su fortaleza moral y por su liderazgo y por su arraigo en distintos sectores del país, ellos y muchos más que están bajo arresto domiciliar, que están en el exilio o en la resistencia pacífica y en la mesa de negociaciones, representan los rostros de la rebelión de los autoconvocados. Una protesta pacífica que estalló hace 13 meses de forma espontánea, sin que se conociera una cabeza visible que la dirigiera. Hoy está representada en un nuevo liderazgo nacional que se ha forjado en la resistencia contra la dictadura. Y aunque Ortega se resista hasta el último minuto, todos ellos deben ser liberados antes del 18 de junio, a través de decisiones del sistema de justicia que impliquen la anulación de los juicios, es decir, sentencias de sobreseguimiento definitivo o absolutorio de los jueces y en el caso de los que ya están condenados sentencias absolutorias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Todos los perseguidos han sido objeto de juicios políticos, acusados, procesados y condenados sin pruebas, atribuyéndoles el delito de terrorismo por haber participado en la protesta cívica, de manera que la liberación total de los presos implica la restitución plena de todos los derechos políticos para ellos y para todos los nicaragüenses, empezando por la libertad de movilización, la libertad de prensa y la libertad de expresión. No puede haber liberación de presos con estado de sitio, no puede haber libertad a medias de los presos, como ocurre ahora con los excarcelados, mientras se mantiene el estado de excepción de facto. Como dijo este jueves el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tras reunirse con representantes de la Alianza Cívica, es imprescindible la liberación completa de todos los presos políticos y la recuperación de las libertades en el país. Son dos condiciones inseparables para que se restablezca el diálogo sobre la reforma electoral y las elecciones anticipadas y la creación de una comisión de la verdad totalmente independiente del régimen para investigar la matanza de abril. Si Ortega no cumple o cumple a medias, se está exponiendo a sanciones internacionales más severas de parte de la OEA, de parte del gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea. Pero solamente con las sanciones internacionales no será posible llegar a una negociación para abrir las puertas del cambio político. En esta cuenta regresiva hasta el 18 de junio, para la liberación de los presos y el restablecimiento de las libertades. El país necesita más presión cívica y también más apoyo político y presión económica de los grandes empresarios para persuadir a las bases de apoyo que todavía respaldan a Ortega, a la cúpula política, gubernamental y empresarial del régimen y al ejército de Nicaragua, de que la única salida es que Ortega cumpla con lo acordado o de lo contrario deberían renunciar, como está demandando más del 59% del electorado, para que se pueda negociar una reforma electoral y la convocatoria a una elección anticipada sin Ortega y sin Murillo.